Ayer en horas de la tarde-noche se llevó a cabo un operativo de control sobre todo sobre motos, ¿es así? Sí, personal del municipio juntamente con el personal de la estación de policía comunal de la acera llevaron a cabo operativos de control en principio de ciclomotores y motovehículos pidiendo documentación, papeles, se fijan en el tema de si andan con los cascos puestos y demás en principio una tarea educativa e informativa y luego se va realmente a aplicar la ley 24.449, ley de tránsito ¿En la jornada de ayer no se labraron infracciones? Se han labrado algunas infracciones, entre 6 y 7 infracciones se han labrado ¿Principalmente por la falta del casco o por falta de documentación? Falta de documentación en su mayoría y falta de casco La idea también es, bueno, controlar el tema de los menores manejando las motos, ¿no? Exactamente, esa es la idea, tratar de controlar ese tema, el tema de menores arriba de los motovehículos que es muy común que anden, ¿no es cierto?, y hacen, bueno, van en velocidad o producen ruidos molestos hacia los vecinos ¿Eso también se va a controlar, el tema de los ruidos, los caños de escape libres? Exactamente, también se va a controlar y en algunos casos se van a proceder a las incautaciones de los motovehículos y la incautación de los caños de escape o sordinas, ¿no? ¿Ha vuelto a hacerse cargo de la policía comunal en nuestra ciudad? Sí, bueno, en realidad nunca me fui, solamente de licencia por 60 días y bueno, esperando los cambios que se producirían a través de la reforma que ha dispuesto el señor Ministro de Seguridad y de la señora Gobernadora, así que bueno, después posteriormente seguramente se va a hacer cargo otra persona y también estamos, al estar en condiciones de ascenso, si se produce el ascenso tendré que ir a trabajar a otro destino porque aquí el cargo de jefe de policía comunal es hasta comisario inspector así que bueno, si de producirse el ascenso tendré que ir a trabajar a otro destino y si no, por estar cumplido, por tener 32 años de servicio, voy a pedir el retiro activo de la fuerza Y aquí en General Las Heras llegaría otro jefe Exactamente, sí, sí, así que según ya lo he charlado con el señor Intendente Municipal, el doctor Javier Osuna vendría otro jefe de policía comunal Pedirle a la gente la colaboración, que cuando vean como lo he hecho en tantas oportunidades cuando vean, por ejemplo, vendedores ambulantes en la vía pública vehículos sospechosos, gente que no condice con el barrio, que no es conocida que por favor que nos avisen que no es ninguna molestia para nosotros sino al contrario una ayuda para poder ir a identificarlos y bueno, quedarnos tranquilos en el caso de que esté justificada la presencia en el lugar, le vamos a pedir disculpas y si no, lo vamos a conducir aquí a la dependencia para saber si tiene algún antecedente, algún pedido de captura o similar y ponerlo a resguardo de la justicia